El cable que iban a llevarse los delincuentes apenas, ayer había sido colocado. Esperaron la madrugada para cortarlo con una cegueta. El tramo de este cable supera los 50 dólares y por eso es cotizado. Entre los detenidos hay dos menores de edad. Como operandi de los días jueves y viernes que utilizaban para cometer su fechoría. Se le mete un vehículo particular, ya, y se da con la captura de ellos prácticamente a la una de la mañana con personal de la DIP, ya, y personal de la regular que se da la captura de esas cinco personas. A nivel nacional se han registrado 199 casos de hurto de cables. De estos, 41 han sido en el área de Chilibre. Los sujetos fueron capturados infraganti, ya que la empresa cuenta con una alarma silenciosa que muestra el punto exacto donde se dio el corte. Cinco y diez años y para las personas o empresas que se dediquen a la compra y venta de estos materiales hasta seis años de prisión. Y la misma ley, en su defecto, propone que no existe una medida cautelar o medida preventiva o fianza. Automáticamente quien se ha encontrado va a ir directamente a la cárcel como una medida preventiva. Así que esto es una situación que nos afecta a todos, afecta a la ciudadanía, afecta a las empresas que se quedan sin el servicio telefónico y esperamos la colaboración de todos porque... El robo de cables ha dejado pérdidas de más de medio millón de dólares solo este año. Contando las del año pasado, la cifra supera el millón y medio. Kelineth Pérez, TVN Noticias.